Servidores públicos del Ministerio de Gobernación recibieron capacitación sobre la cartilla Vivir con VIH. El objetivo es que conozcan más sobre el tema y se elimine por completo la discriminación. La capacitación se realizó en el edificio Silvio Mayorga en Managua y estuvo a cargo de María Dolores Navarrete, delegada para la defensa de los derechos humanos. Esta cartilla, pues, como todos sabemos, pues nos lleva a que las personas que viven con VIH se incluyan. Obtengamos una vida o una convivencia sin discriminación, que podamos incluirla en el quehacer diario sin tener algún tipo de discriminación contra ellas, pero principalmente el respeto, el respeto a sus derechos y considerar de que las personas que viven con VIH, pues, son personas que, como todas nosotras, pues, tenemos los mismos derechos, derechos a la educación, derechos a la salud. El gobierno central ha lanzado 12 cartillas y en cada una de ellas fomenta la unión familiar, el amor al prójimo, el respeto, la inclusión y, sobre todo, destaca la igualdad de los derechos que tiene cada nicaragüense. En la familia existen muchos casos, muchos procesos, muchas situaciones. En el caso de las personas que tienen el virus del VIH, ¿verdad? Entonces, hay una forma de darles aprendizaje a la familia para que apoye a este compañero, para que como integrante de la familia no se sienta discriminado, no se sienta apartado, ¿verdad?, sino más bien integrado en el seno familiar y que se le comprende, que se le atiende. En Nicaragua nuestro gobierno está preocupado y es responsable con las personas de VIH dándole su tratamiento gratuito. En este momento, Nicaragua tiene 6.800 personas en tratamiento antirretroviral y se estima casi 9.000 que conviven en condición de VIH en todo el país. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.